El día siguiente, ¿cómo trabajar con la organización de CESE? ¿Cuáles son? ¿Cómo se anticipa el CESE? Vean el impacto de viabilidad, sostenibilidad y calidad de los proyectos. El moderador será el expert, señor, en gestión de conocimiento, José Titani. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer panel de esta nueva edición en PPP de PPP Américas, que es el evento más importante en materia de APPs en América Latina, auspiciado por el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, en coordinación con el equipo PPP. Este espacio busca darle a ustedes la información actualizada y de primera mano de expertos, no solamente de la región, sino de todo lo que es Latinoamérica y el mundo en materia de PPPs y que vamos a tener durante este PPP Américas. Mi nombre es José Titani, soy especialista, señor, en gestión de conocimiento y capacitación del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de APP. Soy responsable de todo el diseño, productos y inseminación de componentes y necesidades de... necesidades de soluciones en materia de APP. Y quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio dentro del Palacio dos Binderantes, aquí en Sao Paulo, Brasil. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante y de gran interés y relevancia entre las APPs, cómo calcular la compensación por terminación anticipada de contratos. Y para esto tenemos cuatro panelistas de lujo que nos están acompañando el día de hoy. Con nosotros nos acompaña José Virgilio López, socio responsable de la infraestructura y energía en Machado, Mayer, donde se enfoca en operaciones de gestión de proyectos, Project Finance, PPP, regulación y contratos en sectores regulados. Tiene una maestría en Derecho Comercial y doctorado en Derecho de la Universidad de Virginia y es profesor del Instituto INSPER y autor de libros y artículos en los sectores de infraestructura y energía. Patricio Aval es asociado de la práctica de desarrollo y financiación de proyectos de Clifford Chance. Está basado actualmente aquí en Sao Paulo y asesora a promotores y financiadores de transacciones en los sectores de energía, infraestructura, minería e industrial en América Latina. Él tiene un título de abogado en la Universidad Católica Argentina y tiene una maestría en evaluación de proyectos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Tiene una maestría en finanzas corporativas y una maestría de leyes de Georgetown University. También se encuentra con nosotros Marco Aurelio Barcelos, que es el director general de la Asociación Brasileña de Concesionarios de Carreteras. Fue secretario del Programa de Sociedades de Inversión de la Presidencia de la República y secretario de Infraestructura en el Estado de Minas Gerais. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Sao Paulo, tiene un máster en Law del University College London y de la Universidad Federal de Minas Gerais. Y finalmente, nuestro cuarto panelista, Roberto Longman, es el asesor de la Secretaría de Alianzas del Estado de Sao Paulo. Tiene 15 años de experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura complejos, particularmente en el sector de movilidad urbana, carreteras, y ha sido consultor ejecutivo independiente, desarrollando proyectos de PPP y concesiones durante mucho tiempo. Él es licenciado en Administración y especializado en Contraloría y Finanzas. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos de antemano su gran participación y la información que nos van a compartir en este momento. Como les mencioné anteriormente, hoy estaré en el momento de cómo calcular la compensación anticipada de contratos, que es uno de los temas importantes dentro del tema de APPs. Y más que ahora, en estos tiempos, los contratos que se realizaron durante los años 90 se están llegando a un cierre y a un término, y se están dando este tipo de determinaciones. Por lo cual, la terminación anticipada es uno de los temas que resultan de mayor interés. Hay que contemplar una serie de factores y actores dentro de esta temática para poderlo tener en claro. Yo denomino una fórmula de 3-3-3 con la cual yo aprendí esta temática y que básicamente está compuesta de un... El 3 primero está compuesto de las tres razones posibles por las cuales se puede llegar a dar este tipo de determinación. Puede ser por culpa del sector público, por culpa del sector privado o por causas de fuerza mayor. En el sector público se puede ser por incumplimiento, por razones políticas, de interés público o por alguna otra razón que el sector público determine. En el sector privado, por causa de constantes penalizaciones, falta de incumplimiento de objetivos, resultados operacionales bajos, etc. Y por causas de fuerza mayor, situaciones o eventos que son imprevisibles y que no permiten que el proyecto continúe. El segundo punto son los actores que intervienen dentro de esto. Actores principales del sector público, ya que cualquier cálculo o pago que se tenga que llegar a cabo incurrirán en un desembolso de las arcas y por lo tanto en el presupuesto público causando un impacto en las mismas. El sector privado y bancos, obviamente, quienes están interesados en la recuperación de sus recursos y la recuperación de ganancias o equity del investment que hicieron dentro del proyecto y también el de los usuarios, ya que las reglas de indemnización pueden determinar los incentivos para que las partes puedan preservar la calidad y la efectividad del proyecto o determinar el paro del mismo. Y el último, las tres maneras más comunes que tenemos en Latinoamérica, hay otras, pero las tres razones más comunes como se puede resolver o calcular esta compensación, que es el valor contable, el book value, que toma como referencia para el cálculo la restitución y compensación del valor contable de las inversiones menos la depreciación de los activos, el basado en financiamiento, que está orientado en la financiación del proyecto y que toma como referencia el saldo impagado, el saldo que se debe de pagar sobre las deudas del proyecto, y el valor del mercado, donde se toma como referencia el importe que estaría dispuesto a desembolsar un nuevo contratista en APP, si es que se vuelve a licitar el contrato. Mayor información y especificidades respecto a estos métodos podemos encontrar en la publicación que fue desarrollada para este evento, denominada Las reglas de determinación de contratos, APP y sus consecuencias para la debilidad de proyectos desarrollados por el BID para esta conversión que tendremos el día de hoy. Y sin más miramientos y detenimientos, me gustaría comenzar haciéndole preguntas a nuestros panelistas del día de hoy sobre este interesante tema. Y quisiera comenzar con Virgilio. Y Virgilio, me gustaría preguntar, ¿cómo es que el tema de las indemnizaciones... Quisiera preguntarle, ¿el tema de las indemnizaciones y su cálculo pueden contribuir y perjudicar los proyectos de conversión, sobre todo en la lógica del Project Finance, la modalidad predominante en el sector de infraestructura? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al BID por invitarme, por la oportunidad. Gracias también, Tani, por coordinar y moderar la sesión y por la pregunta. Bien, la viabilización de proyectos de infraestructura en todo el mundo depende del financiamiento del Project Finance y la viabilización del Project Finance depende de un buen paquete de garantías y una estructura de riesgos del proyecto, sin lo cual no hay financiamiento. Bien, en un proyecto de infraestructura que sigue, bueno, por un camino más privado, fuera del régimen de concesiones, el financiador puede tener un paquete de garantías con no solo los ingresos, pero si los ingresos no se cumplen porque el proyecto no es exitoso, puede contar con los activos o bien para realocarlos a otro proyecto, bien para vender los activos en ejecución de las garantías para que puedan reaver el saldo debedor de su crédito para obtener el repago. Pero en el régimen de concesiones, al terminar el contrato de concesión anticipadamente, se interrumpen, claro, los ingresos, los lucros y los activos se devuelven al poder público, al gobierno. El financiador ya no puede contar con estos activos en su paquete de garantías. Y en este caso de cese anticipado, determinación anticipada de los financiadores, el derecho a la garantía del financiador respecto a la indemnización del concesionario que se obtiene del poder público por las inversiones realizadas no amortiguadas en los activos devueltos al poder público, al gobierno. Ahora, en el caso, bueno, si el contrato de concesión no tiene un criterio claro y objetivo de pago de la indemnización, si estos criterios no son claros y el plazo de pago no es claro, el financiador no puede contar con esa indemnización como algo que pueda mitigar el riesgo de terminación anticipada del contrato del riesgo de no éxito del proyecto. El resultado del financiador exigirá garantías corporativas en el Brasil, por ejemplo, hablando de bancos estaduales como el BNDES y Banco del Noreste. Bien, lo que demandan es una garantía bancaria de bancos comerciales, que a la vez, en este caso, requerirán las garantías corporativas de los patrocinadores financiadores del proyecto. El problema es que el universo de inversores que pueden brindar esas garantías corporativas es más pequeño y hay inversores, patrocinadores, que no pueden dar esas garantías, como es el caso de fondos, fondos de private equity, fondos de pensión. Y aquellos que, en teoría, pueden dar la garantía, muchas veces no pueden, claro, pagar este costo, sobre todo en proyectos más grandes, como por ejemplo, proyectos de 2, 3 mil millones de dólares. Como vemos hoy en Brasil, proyectos de ferrocarril, de metros, de metro cables, ¿cuántos inversores pueden dar una garantía corporativa tan grande? Bien, como conclusión, una buena estructura legal, contractual, que aporte seguridad al pago de la indemnización, un monto objetivo con el plazo de pago, es fundamental para viabilizar el project finance, non-records, limited records, y para abrir la oportunidad a una mayor gama de inversores y atraer más financiación al sector de infraestructura de cualquier país. Muchas gracias, Virgilio. Estaba mencionando, Virgilio, si la indemnización solo toma en cuenta el valor no amortizado, depreciado de los bienes que serán objeto de la reversión, ¿qué estamos dejando de lado? ¿Y qué impacto puede tener ello en un punto de vista de project finance, como lo estaba mencionando ahorita, Virgilio? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un orgullo estar, un honor estar acá en el corazón de este gran estado. El tema de lo que se compensa en una escena de terminación anticipada es siempre realizado largamente durante el proceso de estructuración de un project finance. Es importante destacar que no hay una forma de manual para tratar este tema. Lo importante es dar previsibilidad, atendiendo lo más posible el principio de bancabilidad. ¿Qué es lo que dejamos de lado, consagrando en el contrato de concesión el principio de compensar por el valor de los bienes revertidos? Dejamos de lado ciertos usos de fondos que suelen ser parte de cualquier plan financiero de un project finance. Estos pueden ser interés durante construcción, necesario en proyectos Greenfield y Brownfield con negative free cash flow durante los años de implementación del CAPEX, la cuenta reserva para el servicio de la deuda, necesaria en cualquier financiamiento, particularmente para mitigar riesgos de ramp-up, margen de contrato de construcción, lo que puede ser justificado en contexto de contratos intercompany, pero lo cierto es que en un project finance, cuando hay que cortar project cost por limitaciones impuestas por el dimensionamiento de la deuda, y hay EPCs intercompany, el margen del EPC suele ser objeto de escrutinio, teniendo presente estándares de mercado. En Brasil en particular, aunque solo en algunos casos de mi experiencia, la autorga, comisiones bancarias y costos de transacción, también contingencias no usadas, pero desembolsadas, sea para fondear equity true-ups, y o bonus a contratistas que han adelantado obras, y que fueron desembolsadas porque los ratios de cobertura de deuda proyectada lo permiten. Entonces, estos montos en la totalidad, y debe haber más, pueden terminar representando porcentajes considerables entre un plan financiero y un project finance. Por lo tanto, en el contexto de la estructuración, no incluir el valor no amortizado, de estos, por llamarlo de una forma, soft project costs, en la compensación por terminación anticipada, puede tener consecuencias adversas en el dimensionamiento de la deuda, y por ende, del equity, que es el otro componente del plan financiero, y por ende, de la tasa de retorno requerida del proyecto, y por ende, del precio final que se le cobra al usario del activo. Entonces, consagrando como mínimo, lo que comentabas, el principio de cobertura de montos adeudados bajo los documentos de financiamiento, evitamos el posible efecto adverso en el dimensionamiento de la deuda, y los efectos adverso que comentaba recién. Naturalmente, esto trae otros temas a conversar, como el tratamiento del principal diferido, o deuda adicional otorgada durante el periodo de distrés del activo, costos de ruptura de derivados, etc. Pero, bueno, esos son temas de otro panel, de otra discusión. Muchísimas gracias, Patricio. Muy interesante lo que nos mencionas. Y ahora, hablando con Marco Aurelio. Marco Aurelio, hoy por hoy en Brasil, también tenemos el sistema llamado revisitación. ¿Cuáles son las principales cuestiones con relación a indemnización de activos en términos de cuantificación y de pago? En el caso de que, bueno, exista una concesión y la licitación es relevante para la realidad de América Latina. Uno de los aspectos que no contemplé en mi definición de 333. Por favor. Perfecto, José. Con relación a su última pregunta, podemos decir, bueno, que la realicitación es una cuarta hipótesis de extinción anticipada de los contratos y se da mediante un acuerdo entre las partes. Sin embargo, la realicitación conlleva algunas reflexiones y discusiones. La primera siendo la posibilidad del comportamiento oportunista del concesionario. Es decir, el concesionario hace inversiones altas, tiene un comportamiento aventurero en la licitación y luego, bueno, se arrepiente. Y, bueno, se arrepiente de las inversiones que hizo este tema. Se trata de la legislación brasileña de 2017. Es una legislación reciente. La experiencia de la realicitación está en curso en el Brasil todavía. Pero según la legislación, ¿cómo podemos lidiar con el tema? El derecho no es algo que se le asegura al concesionario. Tenemos entonces un ONU. Tienen que demostrar este ONU en el proceso. ¿Qué significa este ONU? Que el concesionario, o más bien las partes, porque el poder concedente también debe convencerse de ello. Las partes deben probar que el contrato no fue exitoso, que lo mejor es que, bueno, hay una ruptura contractual, porque el que más se impactará al final será el usuario que no recibirá el servicio adecuado. Ese es el primer tema. Y teniendo en cuenta este tema, esto también es subjudice, se está evaluando en el Tribunal de Cuentas de la Unión. ¿Cuál sería el mejor modelo de indemnización del activo? Bien, como ha dicho usted, José, tenemos el mecanismo contábil, económico. Algunos defienden que deberíamos aplicar el aspecto económico en la indemnización para evitar el comportamiento oportunista. Pues es posible que el concesionario, claro, infle las inversiones, que exagere las inversiones y que espere ser indemnizado por medio del contrato. Para mí no es ni uno ni el otro. Depende del contexto. En el caso de contratos, en el caso de Brasil, que se celebra antes de la legislación, ellos no sabían, no podían contar con la hipótesis de la devolución. Es poco probable que hubieran tenido un comportamiento oportuno para inflacionar la inversión. En ese caso, se aplica el modelo de indemnización basado en la metodología contabilidad de ahora en delante. Luego que se aprobó la legislación, los contratos pueden reforzar las metodologías. Aplicamos la metodología de indemnización en base al valor económico del activo. Dos consideraciones que quisiera también registrar. ¿Cuál es? Bueno, porque hay una relicitación. Es algo práctico. Los contratos fallan. Ni siempre funcionan los contratos y lo mejor es que realmente se vuelva atrás. Bien, entonces, en base a eso, ¿cómo calcular la indemnización? La legislación brasileña permite que calculemos la indemnización durante el curso de la relicitación, en el periodo de transición, en base también a un arbitraje. Algo positivo porque acelera y le da más legitimidad a los deberes y al proceso. Sabemos que puede haber compensación entre activos, pasivos, multas y compensaciones al concesionario. Y el último aspecto, el último registro es que la legislación brasileña permite que el pago del valor mismo lo haga el nuevo licitante, el nuevo emprendedor, una vez que la relicitación, como dice el nombre, supone que se retire a un emprendedor que no tuvo éxito y que se vuelva a hacer una nueva licitación, un nuevo contrato con otro emprendedor bajo nuevas condiciones, entonces, sí haría el pago para liquidar toda la operación. Muchísimas gracias, Marco Aurelio. Y, bueno, sobre el mismo tema, las devoluciones amigables, ¿cuáles son las devoluciones regulatorias que, bueno, ha visto el gobierno de San Paulo en los contratos del PPP, en la revisión amigable y la indemnización? Bien, en realidad, lo que observamos es que los contratos deben cada vez ser muy claros, bien definidos, eso realmente es clave, la estructura regulatoria del contrato de la concesión debe ser clara, muy bien definida, es algo que tiene la diferencia, impacta al proponente, al interesado, quien, claro, hará sus evaluaciones en base a un contrato, claro, formas claras de indemnización y también es importante para el financiador que podrá evaluar el riesgo, como, bueno, cuáles son las condiciones del contrato. Históricamente, el gobierno de San Paulo, bueno, viene innovando el marco regulatorio para contratos PPP y esta gestión también siguió este camino, hizo innovaciones importantes en términos de los, las delimitaciones y qué eventos, qué situaciones pueden conllevar la terminación del contrato. Son muchos eventos que pueden calcularse de diferentes maneras en nuestra visión, pero siempre de manera objetiva, incluso la forma de lucro procesante, algo que también incluimos al contrato, es una innovación del gobierno de contrato en los últimos contratos de concesiones y la orden de priorización también, algo de lo cual habló Virgilio y en nuestras discusiones también, bien, lo enfocamos, cuando, cuando, bueno, recibirá nuevamente ese valor, ¿no? El financiador, tenemos que tener en cuenta a los financiadores y a los concesionarios. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esta estructura de cómo priorizar los descuentos, los niveles de descuentos en una estructura de distinción anticipada, adelantada, el gobierno de San Pablo trabaja con primero un descuento del sistema de seguros, seguros que se pagan como resultado de la extinción, la eliminación, luego ese saldo, el monto llega a los deudores y también el poder, el concedente, puede pagarle directamente al financiador. Fue otra innovación de San Pablo y el acuerdo tripartite que permite que el financiador siga el proceso muy de cerca y también haga un stepping. Bueno, si le parece que el concesionario no tiene capacidad de seguir adelante con el proceso, son condiciones amigables y el gobierno de San Pablo, además de la relicitación de la cual habló Marco Aurelio, viene trabajando hace mucho tiempo, los contratos tienen esta provisión de rescisión amigable. Otra innovación del gobierno de San Pablo está en la ley desde el 92 en San Pablo y además tenemos el way out, la capacidad de way out. Hay dos maneras, dos modelos de way out dependiendo del contrato o más de dos, pero los principales son casos de fuerza mayor o no obtención de financiamiento de largo plazo, algo que también empezó con la lava yato, que las empresas entonces no pudieron autofinanciarse, el gobierno de San Pablo se adelantó y incluyó esta provisión en el contrato a 124 meses, no tiene capacidad de atraer este financiamiento a largo plazo, tiene esta posibilidad de un way out en el contrato incluso de manera amigable. Y bien, todo proceso de inmunización si utilizamos la metodología, trabajamos con metodología de inversiones no amortiguadas y la otorga no amortiguada y en algunos casos también como el caso de la adquisición, hay lucro cesante, indica el valor, cómo se va a calcular el lucro cesante, eso le da tranquilidad al concesionario y al financiador del proyecto. Gracias. Muchas gracias Roberto, muy interesantes sus aportes, la innovación, toda la innovación de San Paolo, Patricio. Y otra vez, desde el punto de vista de Project Finance, ¿cuáles son las consideraciones comunes al respecto del periodo que a veces establecen los contratos para la realización del pago de terminación como tal? Gracias. Sí, este tema es muy importante también en la estructuración, dado el contexto en el que se encontraría la transacción, liquidez en declive y acreedores ansiosos por reducir su exposición al concesionario. Desde el envío por parte de la autoridad concedente al concesionario a los acreedores de una notificación de ocurrencia y causar determinación, es posible, pero es probable que los acreedores dependiendo obviamente del caso, opten por, entre comillas, atrapar todos o una buena parte de los fondos que ingresan al proyecto y que luego pagado el OPEX constituyen lo que se conoce como el Casual Available for the Service. Como complemento de esa liquidez, los acreedores deberían disponer, de nuevo sujeto del proyecto, al caso concreto del proyecto, de la cuenta arrasada para el servicio de la deuda. Ahora bien, paso siguiente, asumiendo que la terminación ha sido consensuada o decretada por juez o un tribunal arbitral, como decía anteriormente, el contexto cambia, no hay más contrato, no hay más ingresos, como comentaba Berigilio. Se debería proceder entonces al pago cuanto antes y acá es cuando el tema del periodo es relevante. En nuestra experiencia, las causas que normalmente se ven en los contratos como dilatorias del abono del pago son las siguientes, acompañan también algunas ideas para ver si se puede pensar en reducir los tiempos o evitarlos. Actos administrativos y o judiciales necesarios para el proceso de liquidación del monto. Dicho proceso de liquidación considerará penalidades contractuales y multas regulatorias, impuestas y pendientes de pago, así como los montos que puede el Estado terminar considerando que sean necesarios para llevar adelante reparaciones luego de la terminación del contrato. Reparaciones del activo, me refiero. Para evitar o mitigar la demora de estos actos y proceder rápidamente con el pago que es fundamental para los financiistas, de nuevo, sujeto al caso concreto, se puede pensar en la liquidez que otorga la garantía de fiel cumplimiento del contrato, así como alguna reserva operacional que tenga el concesionario dentro de la concesión, es decir, fuera del alcance de los acreedores. Otro tema que suele, como he comentado recién, el tema del pago por los seguros. Se suele reducir el pago de terminación por los montos de ser pagaderos por las aseguradoras en virtud de pólizas mantenidas por el concesionario requeridas bajo el contrato de concesión. Entonces, para evitar o mitigar la demora de estos procesos y proceder de nuevo al pago, se debería considerar si la autoridad concedente puede ser categorizada como beneficiaria bajo las pólizas, de forma a que la autoridad haga el pago y luego cobre lo que las aseguradoras pagan. Y luego, el tema más crítico son los actos administrativos y o legislativos necesarios para la apropiación de fondos para pagar. Aquí ya el tema es un poco más sensible, dado que depende mucho de cada jurisdicción. Está el denominador común del uso de las reservas presupuestarias, pero bueno, eso puede ser un tema políticamente sensible. Finalmente, es importante considerar la posibilidad de que el pago no sea abonado una sola vez, sino que sea abonado en cuotas. Como comentaba Virgil, hay proyectos que son muy grandes y hay estados que no tienen la capacidad de hacer esos pagos enormes. Entonces, esta forma de pago no debería ser una decisión de último momento, producto de estos actos administrativos y o legislativos necesarios para apropiación de fondos, sino que debería estar pactada en el contrato. El contrato, además, debería disponer si la periodicidad de las cuotas respetará o no la amortización programada de la deuda y el interés compensatorio pactado en los documentos de la financiación. Por ejemplo, puede ser que la tasa de interés compensatorio que el Estado pretenda pagar sea menor a la acordada en los documentos de financiación, porque el perfil crediticio de quien paga ha cambiado claramente, del posesionario al Estado. Entonces, como indiqué anteriormente, no hay una forma correcta de estructurar estos temas. Lo importante es dar previsibilidad atendiendo lo más posible el principio de bancabilidad y luego respetar lo escrito o lo pactado. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Y algo que comentaste que se me hace muy importante es que debe de ser adecuado a la legislación de cada país, que no es una fórmula general. Muchas gracias. Roberto, nuevamente con usted y con la experiencia de Sao Paulo. Roberto, con la experiencia de Sao Paulo, quisiera saber de otra óptica cuáles son las evoluciones normativas que están en los contratos de APP si hay caducidad y cómo sería esa modalidad. Bueno, creo que es interesante mencionar que es uno de los eventos que dañan todos los interesados, la caducidad principalmente para la sociedad, porque uno, el servicio que debería ser ofrecido simplemente está siendo mal ofrecido, no ofrecido, y eso realmente puede afectar al concesionario, al financiador y al poder sedente que por lo tanto en el estado de Sao Paulo el acuerdo tripartito que mencioné es un intento de facilitar o de impedir el tema de la caducidad porque hay un seguimiento más cercano del financiador si el mecanismo se activa y antes de llegar al momento de caducidad el financiador puede participar y puede tener una infraestructura y puede haber un acuerdo entre el gobierno el concesionario y el financiador para resolver el problema sin caducidad con relación a la caducidad una vez más y las metodologías de cálculo creo que tienen que ser claras independientemente de cuál sea y hay varias formas de hacerlo eso tiene que ser claro y eso es lo más importante para la evaluación del concesionario y el financiador y aquí en el gobierno de San Pablo nos hemos enfocado en eso de forma estructurada en ese formato ya había mencionado que las inversiones y la otorga fija son disminuidos de las cuotas amortizadas y son parte de la indemnización en el caso de caducidad el estado entiende que no tiene sentido devolver el premio que se pagó por ese activo que sería la otorga fija y los descuentos también los descuentos naturales de otros eventos de distinción primero empiezan con la cobertura de seguro después el saldo deudor y multas y daños al poder concedente caducidad es al contrario las multas y daños materiales al poder sedente primero vienen primero que el saldo deudor por entendimientos de nuestra fiscalía como internos porque el riesgo de la no ejecución de este contrato es parte del riesgo de la financiación y en el lado del privado la ejecución una vez más el contrato tiene que ser claro tiene que ser objetivo y hay que predefinir qué metodología se va a seguir además tenemos las multas que es un punto importante las multas cuál es el valor de la multa eso debe estar predefinido en caso de caducidad qué multas se tiene que pagar eso le da comodidad a los financiadores porque pueden evaluar en último nivel cuál es el riesgo que presente ese contrato nosotros estamos dando apoyo para atraer más inversionistas como hemos hecho en nuestros contratos muchas gracias muy interesante ahora marco aurelio brasil ha sido testigos de la compensación de activos creo que la experiencia de eso sería interesante para otros países de la región y cómo qué es que lo qué es lo que las reglas de compensación pueden mostrar en términos de seguridad jurídica mi primer comentario mencionamos de recelo de la oportunidad oportunista y con relación a las app todos los proyectos son vulnerables a la conducta oportunista de los políticos y nuestra legislación intentó proteger y esa actividad que sería la expropiación y la protección dada por la por la legislación se traduce en encambación hay tres requisitos para que la encambación pueda darse uno sería un gestor público gobernante tiene que alegar que si interés público eso no tiene mucha capacidad ni fuerza porque el interés público integra varias narrativas también necesitamos de autorización legislativa uno tiene que preguntar a los representantes si ese activo debe o no existir si debe ser si debe ser retomado y municipio tuvimos un caso en el municipio de río de janeiro que fue una concesión de carretera porque en el ámbito municipal ese tipo de medida legislativa cuesta menos que en el ámbito federal donde hay más legisladora entonces lograron lograron cumplir el segundo requisito legal que sería la autorización legislativa de acuerdo con la ley brasileña falta un tres requisitos para la expropiación que es la indemnización previo y aquí se dio mucho ruido con relación a la línea amarilla en río de janeiro se ofrecieron como compensación propiedades de la alcaldía algunos ciclos incluso afectados propiedades en donde funcionaba la municipalidad pública eran propiedades que no tenían líquidas que sucedió en el caso de Brasil obviamente se activó al poder judicial para pronunciarse y el sector judicial ha cumplido con la expectativa de la legislación que la compensación sea previa y que no se ofrecen activos sin líquides para llenar el tercer requisito que es lo que consta en legislación tuvimos más de 20 juicios entablados por la concesionaria PCR actuó tan solo un fallo fue desfavorable a la concesionaria y hoy el tema está en la Corte Suprema de Brasil hoy la celebración de un acuerdo calculado por el presidente de la corte la concesionaria no quiso continuar con el activo reduciendo por la mitad la tarifa hasta ser hasta ver cuánto se debía que tendría que hacerse a través de una investigación estamos viendo cuál es el despliegue de este caso para evaluar si la Corte Suprema va a reconocer o no la legalidad realizada por el municipio en resumen la expropiación a lo mejor Alberto discrepo es la más forma más grave de término anticipado porque crea mucho ruido con realidad con relación a la seguridad jurídica de un país para hacer inversiones y los requisitos que están en la ley y la indemnización tiene que ser observado muchas gracias Marco Aurelio es un tema muy interesante pero como el tiempo apremia voy a hacer la última pregunta con relación a temas de la ley la ley puede mostrar términos generales en términos de compensación por terminar tempranamente las concesiones muchas veces el contrato de concesión podrá detallar a través de su estructuración y el modelo y las condiciones con relación a la estructura cuáles son las mejores prácticas con relación a la indemnización para factivizar la financiación con menor costo para los emprendedores y para el poder público bueno en primer lugar quiero agradecer a mis colegas que ya aportaron bastante con sus respuestas incluso felicitar el estado de San Pablo que ha sido pionero en la diseminación de mejores prácticas como ejemplo tenemos el acuerdo tripartito que inter que internacionalmente es conocido como direct agreement que contribuye para dar claridad a esos temas pero también desearía mostrar seis recomendaciones de mejores prácticas que enbuquen a cierta medida pueden estar en la ley pero a menor medida están en los contratos de concesión o en el acuerdo tripartito el primer punto de las seis recomendaciones obviamente es que el criterio de compensación sea lo más claro y objetivo posible y con eso podemos impedir discusiones y litigios si el criterio es objetivo no habrá necesidad de un proceso judicial o ni siquiera administrativo para hacer la liquidación del valor un simple cálculo aritmético puede hacerlo y ese contribuye con el pago rápido y más previsibilidad de la indemnización a favor del inversionista privado y claro el financiador que está interesado en la compensación número dos en este criterio idealmente y eso lo vemos en la práctica de muchos países el contrato a lo mejor establezca que en cualquier hipótesis el valor de la compensación no puede ser inferior al saldo debedor de la deuda claro para que eso sea factible el contrato de concesión establece que las condiciones de la financiación sean sometidas o el poder concedente tiene que conocerlo pero sería la perspectiva de la financiación del proyecto finance sería la alternativa preferida si eso no es posible política o legalmente la otra alternativa es tener un criterio de compensación por la inversión real histórica como está registrado en la contabilidad de la empresa a medida que la inversión no ha sido amortizado la amortización por regla legal se da a lo largo del plazo de la concesión y si la financiación tiene un plazo inferior a la concesión en condiciones normales el saldo de la deuda bueno se va a amortizar más rápido que el valor de la inversión que tiene que recibir la compensación si esos criterios están bien reunidos y si hay término de contrato eso sería suficiente para poder pagar el saldo de la deuda un tercer punto muchas veces en el criterio de compensación del valor de la inversión amortizado fiscalización validación del valor de las inversiones el concesionario que hace inversiones con partes relacionadas hay que hacer la fiscalización y validación pero en un plazo que está en contrato seis meses un año siguiendo criterios previamente acordados para que los valores puedan ser validados en un plazo razonable después de las inversiones y no hay espacio para que eso se transforme en un litigio en el futuro cuando la indemnización deba pagarse el punto número cuatro que fue planteado que es importante en el caso de encampación hay menos preocupación porque la legislación dice que la compensación se paga y lucro cesante y no se descuentan las multas pero en el caso de la caducidad parte del concesionario el valor de la multa que va a ser descontada de la indemnización sea previamente previsto en el contrato idealmente hay en términos de multa pero se recomienda de que haya un límite para esa y para que puedan consumir todo el valor de la cuota de la indemnización que sería para re hacer el reembolso del equity del accionista sin consumir el valor que es para los creadores o para pagar la deuda cinco si estamos hablando sobre apps en su sentido estricto las que tienen reciben pagos del poder público y en algunos países como Brasil tienen estructuras de garantías se recomienda que la estructura de garantía también pueda cubrir las obligaciones que son resultado de una compensación como vemos en algunos casos y muchos incluyen eso como estructura de garantía y seis sería tratamiento del plazo de si es toma de posesión por exigencia legal ese pago tiene que hacerse antes del fin de la concesión como condición de su fin y al contado pero no en propiedades y activos ficticios si nos referimos a la caducidad es importante que el pago siempre cuando los criterios se establezcan objetivamente y la inversión y multa debe haber un plazo corto para el pago y también pueda prever como condición de la torga de esa sesión un nuevo concesionario que se pague el valor de la indemnización del contexto muchas veces ese valor puede ser pagado por el nuevo concesionario como vemos en la relicitación ahora con todas estas recomendaciones en un escenario ideal tendríamos condiciones favorables para poder atraer la inversión y financiación a condiciones favorables de project finance de non recourse of limited recourse muchas veces no será posible adoptar todas las recomendaciones pero por lo menos una mezcla que asegure la previsibilidad clara esa para que el financiador se sienta tranquilo que si hay un término anticipado de la concesión podrán contar como la concesión como parte del paquete de garantías bueno muchas gracias tenemos muchas preguntas pero el tiempo se ha agotado deseo agradecer a todos por su participación patricio virgilio marca aurelio roberto por la ayuda y por la participación y también hay un documento desarrollado para esa panel hay muchos temas adicionales y temas pendientes por favor completo el día siguiente las reglas de terminación de contratos APP y sus consecuencias para la habilidad de proyectos disponible en español inglés y portugués donde encontrarán mayor detalle y muchísima información de valor respecto a este tema les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos hasta la próxima gracias gracias